Primero, queridos hermanos, queridos hermanos, queridos hermanos, queridas hermanas y hermanas de América Latina, ¿no es cierto? De América Latina. Y aledaños, porque yo, Nancy querida, en la antigua Grecia, otros continentes que entran por ahí, tenía un amigo que se llamaba Heráclito. El amigo Heráclito decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Quería decir que si yo me meto en esa agua de la pileta, de la piscina que tiene acá el hermano, ¿no es cierto? No voy a poder, dentro de un rato, tener la misma agua. O sea que todo va cambiando. Las sensaciones de tiempo, maestro, tiempo. Entonces, en esta instancia, en este poder que tiene el cambio, nunca más ahora que nunca. En el devenir de Heráclito. En el devenir de Heráclito, el hermano Aníbal, yo digo y confirmo que no se está despidiendo de este sitio hermoso que nos acoge en el día de hoy, amablemente. Y con disculpas del término. El término. Con las dudas. Este sitio que nos acoge se verá, se verá. Y nos acogerá por siempre. En muchos otros sitios que el hermano Aníbal va a la posteridad, para que la hermana Norma en España, cuando venga aquí, acogese a ese sitio. Entonces, no es esto, no es esto, hermanas, hermanos de América Latina, y lo digo, y lo certifico, lo confirmo, no es una despedida, hermanos y hermanas, sino que es una transformación. Acabamos de escuchar, acabamos de escuchar las palabras del Pastor Frayson. Su prédica ha llegado hasta nosotros, hermano. A partir de ahora, el Arcángel Aníbal Ceballos. No, esa es la palabra póstuma. No, la palabra actual. Y en el contrato de venta no pusiste una cláusula que cinco días en el año era para vos la casa. Muy bien, de la torre. Sí, sí, se puso. Ah, lo pusiste. Le pidieron el listado y le pidió a por el otro. No gustó. No, no, no. Acá también, Foto. Vamos, 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 vamos a sacar una gran foto. Hay una dama que hay que traerla. Foto, foto, foto. La traemos de los pelos. La traemos de los pelos. Vení, que vamos, hacemos la hembranza. La hembranza, la propia seré, la hembranza.